Hola comandos, en esta ocasión les tengo muy buenas noticias acerca de la actualización que se aproxima en el mes de febrero Esta actualización estará llegando en Fortyfire en todos los servidores Aproximadamente cuando se vaya a terminar la Lucky Royale de Oro Cracks Les voy a mostrar todo lo que trae esta actualización Va a traer un nuevo mapa, una nueva mascota, dos nuevos personajes bastante elegantes Adicionalmente a todo esto vamos a poder tener una novia o novio en el juego Algo bastante extraño y se los estaré mostrando como funciona este tipo de cosas Por acá estamos viendo el personaje Chiro y acá vemos una de las cajitas que tiene Chiro Que es como algo de un repartidor, por decirlo así, es una habilidad pasiva Quiere decir que la vamos a poder equipar con Alot o con el personaje de K, no va a haber ningún problema Y de que trata su habilidad Chiro es algo muy similar a Moco pero invertido, porque en el momento que nosotros utilizamos a Moco Le disparamos a alguien y lo marcamos y los demás compañeros van a ver como una flechita marcada Chiro funciona de la siguiente manera, cuando un enemigo nos dispara a nosotros en cierto rango de alcance Se va a quedar marcado el enemigo pero solo lo vamos a poder visualizar nosotros que tenemos la habilidad Y vamos a poder hacer un doble de daño, o sea que este personaje trae dos habilidades en una Quiere decir que nuestro primer disparo va a ser un doble de daño, un 100% en su nivel máximo Algo bastante elegante, quiere decir que si nos van a espaldear vamos a saber de a donde está el enemigo Y de esta manera el primer disparo va a contar por dos, o sea un 100% de daño Esta habilidad está bastante elegante ya que vamos a poder detectar a las personas que nos espaldean Bueno por acá estamos observando la nueva mascota que sería un dragón La habilidad de esta mascota es bastante elegante ya que va a ser una especie de radar Esta mascota en su nivel máximo quiere decir que la habilidad en el momento que nos gastamos un botiquín Va a poder detectar hasta cierta cantidad de radar como 30 metros a 4 enemigos Los va a poder marcar en el mapa, algo bastante elegante Ya que hay veces que se arma una balacera y vamos a poder llevar este dragoncito como si fuera un radar Como el UAV que es el amarillo que aparece en el mapa y marca Algo así va a funcionar esta habilidad por tan solo 5 segundos, es su nivel máximo Recuerden que estas cosas pueden cambiar un poco el tiempo pero esa es la habilidad de la mascota Por obligación tenemos que gastar un botiquín para poder activar esta habilidad del radar en el dragón Hemos llegado al momento más esperado por todos ustedes, vamos a poder tener el mejor dúo Pueden tener una novia o un novio en Free Fire o el mejor amigo si ustedes lo desean De la siguiente manera, este evento va a funcionar que en la tienda va a haber una cajita especial Que ya las voy a mostrar en el momento en que nosotros la compremos y se la enviamos a nuestro dúo favorito Con el que siempre jugamos, el momento que recibe es como si fuera un compromiso Como un matrimonio entre comillas y va a ser el mejor dúo Y entre más juguemos con este dúo vamos a tener unas recompensas Lo malo es que esta cajita va a tener un costo de diamantes En el servidor avanzado vale 100 diamantes como enviarlo como un obsequio a nuestro compañero Si él lo rechaza este tipo de compromiso pues Garena nos va a devolver el dinero Pero si él acepta el compromiso y tenemos como una pelea, como un divorcio Se está metiendo esto Garena como si fuera algo sentimental Entonces para quitar la toxicidad que hay en la comunidad esto va a ayudar demasiado Entonces si llega a haber algún divorcio se retira el grupo Pero Garena no le va a devolver los diamantes que valió digamos la cajita de compromiso Ya que están acá observando esta sería la cajita de compromiso para nuestro dúo fiel Entonces nosotros compramos esta cajita y se la enviamos a nuestro compañero por correo Como si fuera un obsequio Y nuestro dúo fiel deberá abrir este paquete y aceptar el compromiso Y entre más veces jugamos con este dúo vamos a reclamar ciertas recompensas Este es el tipo de recompensas por jugar con el compromiso O sea con el compañero, el dúo fiel o la morrita que lo tiene enamorado en el juego Entre más jueguen con ellos van a ganar una experiencia Y esta experiencia es para reclamar unos premios No se sabe si sean vouchers, sean skins especiales Porque esto va a tener un costo de diamantes para generar este compromiso En el momento en que su dúo acepte el compromiso Pero después lo rechace, o sea termina en la relación Van a cortar y Garena no le va a devolver los diamantes del compromiso Porque ya habían estado juntos Entonces va a tocar volver a comprar otro compromiso Y tratar de enviárselo a otro compa o a una morra Acá están viendo la nueva expectativa Como se va a ver la foto, el fondo de perfil Se van a poder observar todos los pases que ha tenido la persona en esta barra Y por acá la temporada de duelo de escuadra y su rango Entonces está bastante elegante este tipo como de menú De inicio de perfil para observar las diferentes personas Acá vemos como que los efectos de las Lucky Royals Como van a venir ahora en adelante Ya no van a venir algunas cajitas como venían antes por gastar los tickets Ahora va a ser como una especie como más fácil, como menos efecto Pero va a traer acá el premio mayor Y vamos a tener que gastar los giros Y en la parte derecha vamos a tener como los tokens especiales para reclamar Después de gastar cierta cantidad de vouchers Estamos viendo la nueva escopeta que es la MAG7 Es una escopeta bastante ligera Y le estaría haciendo la batalla a las Vector Ya que es automática Y creo que dispara hasta 5 cartuchos automáticos Si no me equivoco son 5 cartuchos que dispara O 3 o 4, no me acuerdo muy bien Pero le va a hacer la guerra a lo que sería las Vector Bueno por acá ya estamos observando lo que sería el nuevo lobby Vean acá cracks El nuevo lobby de espera Como una especie de ring Y aparentemente se va a venir una nueva colaboración Ya que hay otro personaje que todavía no se ha filtrado Ya que Garena no deja ver todos los archivos del servidor avanzado Entonces estaría llegando una nueva colaboración Algo así relacionado a boxeo No se sabe quién va a llegar acá Recuerden que cuando estuvo CR7 Lo mismo pasó en el servidor avanzado No dejaba ver la habilidad Ni siquiera la skin del personaje Bueno por acá estamos viendo la nueva zona social Quiere decir que todo el mapa de entrenamiento va a cambiar en el juego Como pueden ver acá está la fuente Hay como una especie de canastillas Como si fuera un parque de diversiones Algo bastante romántico Garena se está metiendo mucho en las cosas románticas Y vamos a poder ingresar en estas canastillas Pero por el momento no está funcionando en el servidor avanzado Más adelante yo creo que ya lo van a reparar Aparece el botón de entrar Y ahí están viendo la nueva mascota de dragoncito Que nos va a servir de radar Vean acá en el momento que estamos acá cerca Nos sale de entrar pero no funciona todavía Porque es el servidor avanzado hasta que terminen las pruebas En febrero tendríamos esta actualización disponible Así que la zona de combate también ha cambiado en entrenamiento Se ve algo como bastante industrial La parte de entrenamiento Han cambiado sus texturas Como el bermuda remasterizado Vean como se ve Acá era donde estaban las paredes Y pusieron hasta postes de luz Acá se van a encontrar las paredes Ha cambiado bastante el mapa de entrenamiento en sus texturas El juego cada día va mejorando Y de esta manera también va a pesar demasiado Entonces muchos jugadores se van a quedar por fuera Con sus gama media baja Es lamentable eso Pero el juego tiene que hacerlo para ir mejorando Y no aburrir a la comunidad Esta era la información que les traía Nos vemos en un próximo video Chau chau